Telcel, la red donde todo es posible, presenta Hoy en síntesis, buscan a surfistas perdidos en Sinaloa Deja el ViveFest un gran sabor de boca a miles de personas Todo esto y más en síntesis Hola que tal, muy buen día, los saluda Alma Cristel Aviones Bienvenido, feliz inicio de semana ¿Qué le parece si pasamos con las noticias? Familiares de dos turistas australianos que realizaban un viaje desde Canadá a México buscan a los dos hombres, a quienes les perdieron el rastro el pasado 20 de noviembre cuando viajaban en una camioneta por el estado de Sinaloa, procedentes de Baja California Andrea Gómez, novia de Adam Coleman, dijo ayer en entrevista que ella y Josie Cox, novia de Dean Lucas, quieren viajar a Culiacán porque en Sinaloa se localizó una camioneta calcinada con dos hombres en su interior que podrían ser la de los australianos Lucas y Coleman tenían ambos 33 años de edad Cox, quien lanzó la señal de alarma y comenzó la búsqueda hace unos días a través de las redes sociales, llegó el domingo a México desde Canadá para acompañar a Gómez en la búsqueda mientras los familiares directos de los dos hombres están en contacto con las autoridades australianas Los dos hombres, viajeros y amantes del surf, salieron de la localidad de Edmonton en el centro de Canadá con otro amigo y bajaron por toda la costa del Pacífico hasta México dejando a su amigo en Las Vegas Según explicó Cox a la AP, la camioneta en la que viajaban era suya y por eso quiere ver el vehículo calcinado para ver si pueden identificar Y en otro tema, en información de esta ciudad el VIH acabó con la vida de 11 personas este año ya que les fue diagnosticada demasiado tarde y cerca de 500 pacientes luchan a diario por vivir un día más Pero la situación más grave la presentan aquellos que tienen esta enfermedad y no lo saben y están en riesgo de transmitir el virus Por cada detección hay al menos 10 que son portadores aunque las autoridades también tienen reportes de personas que saben de su problema y aún así tienen actividad sexual sin protección De los 240 casos en tratamiento en la Secretaría de Salud 65% son hombres y el 35% mujeres De ellas algunas son amas de casa que sin saber fueron contagiadas por su esposo El rango de edad de contagio entre los 20 a los 45 años y adultos de 60 años pero son menos los casos En el caso de madres embarazadas se atendieron a 6 mujeres y 19 menores en monitoreo de los cuales 7 están en tratamiento retroviral y a 12 se le realizan una serie de estudios para descartar hayan sido contagiados por esta enfermedad Para poder concientizar a los neolaredenses de lo importante que son las pruebas rápidas para detectar esta enfermedad La semana pasada se puso en marcha la segunda semana nacional de fortalecimiento de las pruebas del VIH En otro tema, Nuevo Laredo podría ser considerada la capital mundial de las carnes asadas Cada día en las viviendas de esta ciudad se percibe el olor a carne, fajita, brisket y pollo Los restaurantes son especialistas en esta típica comida de Nuevo Laredo Las familias degustan este platillo que ha sido por años el preferido de mexicanos y de extranjeros Dentro del Vive Fest 2015, esto fue uno de los atractivos Los grupos se esforzaron para dejar un gran sabor de boca y lo cumplieron La competencia entre los parrilleros y cocineros estuvo bien difícil Cada uno presentó su mejor sazón para deleite de los jurados y público en general Este evento fue el marco ideal para que la gente también pudiera conocer más sobre la actividad ecuestre que niños, jóvenes y adultos realizan en sus tiempos libres Actividad que también es muy característica de esta región En este concurso estatal se eligió a quienes representarán a Tamaulipas en el certamen nacional que se realizará en marzo del 2016 en Chihuahua, Chihuahua Y por lo que pudimos escuchar muchos buenos comentarios de este evento Seguramente ya prepararán una segunda edición Ahora sí que por el buen sabor de boca que dejó entre todos los asistentes Y en otro tema, la joven actriz tamaulipeca Elka Rodríguez ha sido capaz de llegar más allá de la frontera para adentrarse al mundo de Criminal Minds La originaria de Tampico y egresada de la carrera de Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey fue seleccionada para grabar un capítulo de la serie Mentes Criminales que se estrenará en el 2016 La actriz fue muy reservada con los detalles de su personaje pero se sabe que en la serie de la cadena CBS están confirmados los actores Alana de la Garza, Gary Simpson y Daniel Henney A cuatro años de radicar en Los Ángeles, actuar en Criminal Minds significa su entrada por la puerta grande a la televisión anglosajona Contrario a lo que se dice de que los latinos tienen pocas oportunidades de destacar en la meca del cine porque la mayoría de los papeles son de personal de servicio, prostitutas o indocumentados ella aseguró que esto está cambiando Siendo estudiante de Relaciones Internacionales, Elka descubrió en 1999 su pasión para actuar gracias a que se integró al Departamento de Difusión Cultura del Tec De ahí se siguió preparando y audicionando para diferentes papeles, logrando varios incluso varios reconocimientos como mejor actriz Enhorabuena por esta mujer que además es tamaulipeca Y con esta información yo me despido pero antes yo lo invito para que mañana nos acompañe con más noticias Soy Alma Cristela Abriones, esto es En Síntesis Las noticias cuando quieras Telcel, la red donde todo es posible, presentó El Departamento de Difusión Cultura del Tec Gracias.